...porque todo por canje, así que sigue la que está muy afilada. Dale. ¿Qué momento? Vamos a hablar de El Gante, ¿por qué? Porque ayer presentó su álbum, álbum que fue creado cuando estuvo detenido en la DDI de Kirchner, ¿recuerdan ese momento? Bueno, Senda 4 se lanzó con 13 canciones y ayer hubo un lanzamiento con muchísimos invitados, familias, amigos. ¿Y saben quién? Fabrachi, yo que te pido que te sumen. Ay, sí, La Caina. ¿No estaba La China Suárez? Ellos hicieron colaboraciones juntos, qué sé yo, estuvieron. ¿Pero Wanda? Decían mucho que ver Wanda, Wanda no fue, pero... Estaba trabajando. Claro, estaba trabajando. Lo saben todos, Fabrachi. Y estaba La China, la que sí estaba La China ahí diciendo presente, no sabremos cómo le habrá caído esta Wanda, ¿viste? Yo hago puchero, ella se puchero. Esto lo subió La China Suárez, mirá. ¿Cómo ha sido? ¿Quiénito? Encantando. Estaba su expareja, estaba su hija jamaica. Igual no entiendo nada de esto. Bueno, no soy nada. No, 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 no. ¿De qué hace La China ahí? ¿De qué hacen esto? Bueno, La China y él hicieron una colaboración juntos. Lo que había llamado mucha atención que primero los que habían hecho una colaboración juntos era el Wanda. Entonces todos decían, che, qué raro. ¿De qué hacer el puchero? Claro, fue como medio rara la conexión. Habrán pegado Buena Onda. Pero... Marketing, chicos. Pero bueno, ya tenemos un nuevo álbum de El Gante Z4. Ahí está escuchando. Gancho, por favor. Está muy bien. ¿Estás escuchando la canción? Estoy tratando de escuchar, sí. Tiemble, Andrea Bocelli. Qué barro. Tiemble, Andrea Bocelli. ¿Eres un walkman? El arte no se critica. No, no, no. Digo que Tiemble, Andrea Bocelli. Hay arte para todos los gustos. ¿Le pusiste el cassette adentro? Sí. Tiemble, Andrea Bocelli.